Mira, lo que veis, 200 metros de ancho y más de un kilómetro de largo. Ahí baja para allá abajo, ahí se mete más de un kilómetro, más lo que hay a los lados, miles de árboles en el suelo. Es una pena de hallas extraordinarias, increíble, increíble lo que ha pasado aquí.